Allá por la pradera, por la pradera donde yo vivo Canta la primavera, cielito lindo sueño contigo Allá por la pradera donde yo vivo Canta la primavera, cielito lindo sueño contigo Ay, 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 sueño entre flores Jorge, tú eres el dueño, chiquito mío de mis amores Este cielito lindo que estoy cantando, que estoy cantando Va para los presentes que están gozando, que están gozando Este cielito lindo que estoy cantando, que estoy cantando Va para los presentes que están gozando, que están gozando Que están gozando, que están gozando Y lo diré que ellos están disfrutando de su gran casa de buen café ¡Hopo! 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 Esos ojos tan bellos te están mirando, me están mirando, me parecen como eres cielito lindo, me estás hablando. Esos ojos tan bellos, cielito lindo, me están mirando, me parecen como eres un bien de mi vida, me estás hablando. ¿Me estás hablando? ¿Me estás hablando? ¿Me estás hablando? Yo no te entiendo. ¿Dónde vamos los libros y chiquitita? ¿Me estás diciendo? Los más bellos paisajes Dios me los puso donde nací. Tama, Lima, Hidalgo, Puebla y también San Luis Potosí. Los más bellos paisajes Dios me los puso donde nací. Veracruz Hidalgo y también San Luis Potosí. El Potosí, el Potosí. Pueblos hermanos, hoy quiero destacar también los pueblos veracruzanos. ¡Gracias! 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 Pueblo de mis amores por su cultura y es que te adoro! Vivan sus trabajadores por su talento, yo los valoro. Yo los valoro, yo los valoro, yo los valoro, yo los valoro y adoro tanto. Y te llevo en el alma guasteca linda en este canto. ¡Gracias! 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 de Nochtitlán, para hablar de mi tierra, cielito lindo, tengo el alfar, cantos con el terreno, cielo lindo, lindo Nochtitlán, de Nochtitlán, de Nochtitlán, de tierra azteca, tengo el alfar, cielo lindo, con la huasteca. Este cielito lindo, que canto aquí, viene del agua seca, cielito lindo, solo por ti. Este cielito lindo, que canto aquí, viene del agua seca, cielito lindo, solo por ti. Ay, 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 no lo desprecies, porque en contra de la culpa, cielo lindo, que se regrese.